Frenadeso, noticia. Mucho accidente, mucho abuso, mucha discriminación y mucha persecución a los líderes sindicales. En ese sentido nosotros nos sumamos a la lucha del Suntra precisamente porque creemos que en el país también hay mucho abuso. Nosotros creemos que el presidente de la república, en este caso el ejecutivo, debe hacer el mayor esfuerzo por satisfacer las necesidades del pueblo panameño. Ya basta de que los ricos, oligarcas, se llenen los bolsillos. Nosotros creemos que el pueblo panameño merece su espacio y merece una vida digna. Como su nombre lo dice, la marcha del hambre y la desesperación. El pueblo tiene hambre porque no tiene trabajo, ¿verdad? No puede resolver sus necesidades fundamentales de la alimentación y por eso está desesperado, ¿verdad? Por eso vamos hacia la presidencia, a exigirle al ejecutivo que reactive los proyectos que están paralizados, que haga política, que genere empleo para todo el pueblo panameño. De igual forma estamos planteando nuestro rechazo a la intención de reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social para aumentar edad, aumentar densidad y eliminar beneficios que tienen los asegurados cuando ellos no son los responsables, en este caso, los asegurados de la crisis de la Caja del Seguro Social. Y nuestro rechazo también a la intención de la patronal de querer traer mano de obra extranjera para reemplazar a los panameños. Estamos rechazando todo eso y lógicamente, pues, vamos a seguir nuestra protesta, nuestra lucha tendiente a que se elegirle a favor de la grande mayoría de este país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos un llamado a toda la población y sobre todo a la mujer trabajadora de que salga a las calles a luchar porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos gobernantes que no venan por los intereses del pueblo ni de la clase trabajadora. Las mujeres somos partícipes tanto en el trabajo como en el hogar y somos un medio de movilizarnos y desde la Revolución Francesa hemos salido a las calles para luchar por los derechos que nos pertenecen, que muchos gobernantes nos han quitado o que no nos dan y por eso debemos seguir luchando para seguir conquistando nuevos derechos y seguir manteniendo lo que hemos conquistado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros estamos aquí en apoyo y solidaridad a los compañeros del Zuntrac por las situaciones en efecto también que están ocurriendo a nivel nacional con los diferentes sectores. El aspecto en el área de la construcción no es uno de ellos que se escapa y en el cual también están ocurriendo situaciones donde de mal forma intencionada desde hace más de dos años están planificando modificar algunos artículos del código de trabajo. Eso por una parte también entendiendo de que quieren privatizar otra sección más de la caja del seguro social y la monopolización que hoy en día existe. El otro sector también que está afectado es el sector de la educación y en efecto ya en esta semana iniciaron las clases y vemos las condiciones como año tras año están los colegios. Necesitamos una mejor educación y una buena planificación para el desarrollo de todos nuestros niños. Marcha del hambre y la desesperación, ¿qué le decimos al pueblo? Bueno, así es como la hemos denominado, ya de que los altos índices de desempleo en el país tienen a la población en desesperación y por lo tanto la delincuencia va en aumento. Entonces llamamos al pueblo a que se manifieste y que le exija al gobierno de Nicocortizo que cumpla con la política de Estado de crear fuentes de empleo dignas y con salarios dignos. Entonces hoy nos estamos manifestando, esta es una de tantas actividades que vamos a llevar adelante si el gobierno de Nicocortizo no cumple con lo que dice la Constitución Nacional. ¡Une yo a la lucha! ¡Une yo a la lucha! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡Peleando! ¡Peleando! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Eto abajo! ¡Eto abajo! ¡No hay empleo! ¡No hay trabajo! ¡Si se oye todo el pueblo! ¡Todo no venciera! ¡Si se oye todo el pueblo! Frenadeso Noticias